Un gusto saludarles. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana de Honduras. Les estaré exponiendo sobre lo que es la elaboración y transmisión de comunicación escrita en la empresa. Tenemos lo que es la introducción. La introducción, la comunicación hace parte en la vida de cada persona. Durante toda una vida siendo la escritura un puente que permite a la sociedad expresarnos a través de un papel, una computadora, dispositivos móviles como celulares, tablets u otras herramientas. Este método nos permite comunicarnos y expresar ideas con lo que es la escritura por medio de lo que es el remitente. Redactando así diferentes tipos de textos o escritos para dar a conocer un mensaje. Y este llegue a diferentes puntos de destino. Tenemos lo que es el objetivo general. En la comunicación escrita, pues ayuda con seguridad. Hay algunos beneficios en lo que son las empresas. Pues se puede obtener una comunicación adecuada. Por ello, pues el objetivo principal es que en cuanto mejor se comunique con la gente, mayor será el conocimiento. Entre los objetivos específicos, pues tenemos lo que es conocer la importancia que la gente debe saber sobre la comunicación escrita. Pues presentaremos lo que son las características que se integran en las transmisiones de la comunicación escrita en la empresa. También se estará explicando sobre las características de la comunicación escrita. No cabe duda que la comunicación organizacional es, hoy en día, pues de mucha importancia para establecer lo que es una buena relación entre la empresa y un cliente. Pero también es para establecer una buena relación entre lo que son los trabajadores de diferentes departamentos. Por lo tanto, se habla de una comunicación interna y externa que se realiza siguiendo un plan para configurar lo que es la imagen de marca y pues crear relaciones sólidas que faciliten lo que es la compra y venta de los productos o servicios de la compañía. Dentro de las características, pues tenemos que es un elemento para relacionarse con el exterior e interior de la empresa, pues también contribuye a crear una imagen positiva o negativa de la empresa. Permite hacer el seguimiento del siglo productivo y comercial de la empresa. Tenemos lo que son las partes o cuerpos que debe llevar una carta, pues más que todo se basa básicamente en el cuerpo que se debe redactar, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Tenemos lo que es el formato o estilo, que este es la disposición de los diferentes apartados en el papel de la carta y la distribución del espacio disponible. Pues en cuanto al estilo, este responde al propio criterio de la empresa. Lo habitual es combinar varios para dar lugar a un estilo propio y personal. Pues tenemos entre los estilos utilizados, tenemos el estilo total, pues todas las partes de la carta se inician con un margen izquierdo. Tenemos lo que es el estilo modificado, que al igual que el estilo total, solo que en este la firma se coloca a la derecha. Tenemos lo que es el estilo sangrado, al igual que el estilo total, pero en el cuerpo de la carta tiene lo que es sangría y la firma, que esta se coloca a la derecha. Tenemos lo que es la presentación. Pues en la presentación, la primera imagen que se forma del destinatario sobre la persona que remite una carta está relacionada con el aspecto que representa el documento. Tenemos lo que es el papel, que el papel conviene más que todo que sea de buena calidad, de color blanco o un tono pastel claro. Para documentos internos, pues se suele usar lo que es un papel más barato. El tamaño adecuado puede ser de A4 de 210 x 297 milímetros. Tenemos lo que es la limpieza y corrección. Pues en la limpieza y corrección, nada causa peor impresión que una carta descuidada o con falta de ortografía. Por lo tanto, se tiene que tener cuidado e evitar estas faltas. También está lo que son los errores mecanográficos, las expresiones gramaticales incorrectas, manchas y arrugas en papel. Se tiene lo que es la elegancia y presentación. Pues conseguir armonía en la distribución del espacio físico del papel se puede lograr por medio de dos recursos. En lo que es el interlineado y espaciado, que esto es la distancia entre dos líneas de escritura. Está también lo que son los márgenes, pues está margen superior e inferior. Vienen determinados por membrete, desprecio y línea final. Y por último tenemos facilitar la lectura. En ocasiones escritos resaltan de difícil lectura, bien sea por el tipo de letra o por estar muy recargados. En lo que es la estructura de la carta comercial, se tiene lo que es el encabezamiento o cabecera. Pues esta es la parte más formal del todo el documento. Su estructura se basa en el membrete. El membrete es el que contiene los datos que identifican al remitente. Se ubica en lo que es la parte superior de la hoja. Tenemos lo que son los datos. Aparecen en el membrete. Son el logotipo, la empresa, la dirección completa. Ya puede ser calle, número, códigos, códigos postal, población y provincia. Está lo que es el destinatario. Que este se sitúa bajo el membrete. Se refiere a los datos de la persona a la que se dirige la carta. Tenemos lo que es el cuerpo de la carta. Este incluye el contenido de la misma. En esta parte de la carta comercial debemos manejar los conocimientos que poseemos de sintaxis, redacción y de habilidades comunicativas. Pues tenemos también lo que es el pie o cierre. Que esta es la parte final de la carta formada por los siguientes puntos. La despedida que se escribe en relación con el tono empleado y en un párrafo independiente. Aquí se utilizan frases breves y sencillas que sirven como conclusión y cierre. Se tiene lo que es la firma, que es el elemento principal de la carta comercial, sin la cual esta carece de validez. Por lo tanto, la persona que firma es la responsable del contenido de la carta comercial. Tenemos lo que son las clases. Tenemos la carta de búsqueda de información. Esta se dirige más que todo a los proveedores con el objetivo de buscar información sobre sus productos. Tenemos lo que es la carta de solicitud de empleo. En esta carta se dirige más que todo a los proveedores con el objetivo de buscar información específica sobre sus productos. Para que el proveedor tenga detalle concreto del costo total de la venta. Está lo que es la carta de pedido. En la carta de pedido más que todo se detalla compra del producto. Esta debe contener lo que son las clases de productos, la cantidad de productos, los precios unitarios, el informe total, la forma de pago, descuentos, tenemos el plazo de entrega y lugares de recepción. Tenemos lo que son las cartas del proveedor al cliente en referencia al pedido. Estas más que todo remiten al vendedor al comprador. Hay varios tipos. Se encuentra lo que es la aceptación o modificación, alteración o denegación del pedido. Este tipo de carta más que todo se realiza cuando el cliente no ha pagado el pedido solicitado. La carta del cliente al proveedor por reclamo del pedido. Pues esta carta es la que la envía el comprador al vendedor. Cuando detecta errores en los productos recibidos, la mercancía es defectuosa o tal vez las cantidades de pedidos son incorrectas. Entre los formatos, tenemos los tipos de documentos de uso en la empresa, en las instituciones y administraciones públicas. Se tiene lo que es un encabezamiento. Este contiene los datos del emisor o de la persona que realiza la petición y que firma el documento. Se tiene también lo que es un cuerpo. Que esta viene siendo la parte más importante. Pues entre estos se tienen dos partes. Lo que es la exposición. Que comienza con las expresiones. Si en la instancia se redacta en tercera persona. O expongo si se redacta en primera persona. Ambas expresiones deben ir en mayúscula y de manera que destaquen. La solicitud es el encabezado con la palabra solicito o solicita, seguida de dos puntos. En ella tienen que aparecer los argumentos expuestos en el apartado anterior y debe estar en consonancia con los mismos. El cierre. Pues el cierre es la parte final de la instancia. Localidad, fecha y firma del solicitante. Comienza escribiendo el nombre de la localidad desde la que se formula la solicitud. Seguido de la fecha. Se tiene lo que es el destinatario que se sitúa en la parte final de la hoja. ¿Sabías que los funcionarios públicos firman una declaración en la que comprometen? No relacionan ninguna otra actividad que interfiera en el desempeño de sus tareas como trabajador de la administración. Bueno, ahí está, ha sido la exposición. Y pues, gracias por su atención. Espero sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.